Hola, bienvenidos al canal con tiburones. Hoy estaremos hablando del tiburón de arrecife de punta blanca. El tiburón de arrecife de punta blanca es una especie de tiburón requiem, de la familia Carcharinidae, y es el único miembro de su género. Hábitat el tiburón de arrecife de punta blanca. Este amigo habita generalmente en el Océano Índico, en los arrecifes de coral, de lugares como las Maldivas. También se pueden encontrar entre un margen que va, desde Centroamérica, hasta Suráfrica. Usualmente este tipo de tiburón suele estar cerca del fondo, en aguas cristalinas, a una profundidad que va, de 8 a 40 metros. Suelen quedarse en un área particular del arrecife por meses o años, saliendo de vez en cuando, pero siempre, regresando a su refugio. ¿Qué aspecto tiene el tiburón de arrecife de punta blanca? El tiburón de punta blanca se considera un tiburón pequeño, que por lo general, no pasa del metro y medio de longitud. Muchas personas reconocen a este tipo de tiburón, por su cuerpo delgado, y su cabeza corta y ancha. También se pueden notar las solapas de piel tubular, cerca de la nariz, y sus ojos de forma oval, con pupilas verticales. ¿De qué se alimenta este tiburón? Los tiburones de punta blanca están listos para cazar en las noches. Suelen salir en grupos organizados, e introducen la cabeza en cada grieta del arrecife para atrapar a sus presas, mientras utilizan sus huesos alargados para nadar a través de las grietas. Algunas veces se meten dentro del arrecife de coral, a través de una grieta, y salen por otra. Peces huesudos, crustáceos y pulpos suelen constituir la comida esencial, que estos animales necesitan para sobrevivir. Un momento. Algo se acerca. Y si te está gustando este video, y quieres ser parte de esta gran comunidad de amantes de los tiburones, no olvides suscribirte al canal, dar click en la campanita, y dejarnos algún comentario o pregunta sobre tiburones. Estaremos felices de contestar tus dudas, y así, todos aprendemos. ¿Cuál es su comportamiento con los buzos? Aunque se acercan mucho a ellos, por simple curiosidad, no suele ser agresivo con los humanos. Casi nunca atacan a personas. Si ven algunos pescadores con alpones tratando de atrapar a sus presas, podrían correr el riesgo de ser mordidos. Aparte de eso, no suelen molestar a los nadadores, y por ende, no son considerados peligrosos. Aunque pasen la mayoría del día descansando en sus cuevas, esta especie puede ser el tiburón más visto en el trópico del Pacífico, especialmente si el buzo decide explorar las cuevas. Debido a esto, representan una de las experiencias más comunes para los buceadores, de poder ver un tiburón durante una sumergida. ¿Cómo se reproducen estos tiburones? El tiburón de punta blanca de arrecife, es vivíparo. Que significa, que el embrión se desarrolla adentro del cuerpo de la madre, en vez de adentro de un huevo. Las hembras dan a luz, entre 1 a 6 tiburones cada 2 años, y después de un periodo de gestación, que puede durar, de 10 a 13 meses. Se estima que la especie vive un promedio de 25 años. Amigos, hacemos un pare, para mostrarte, el producto del video. Esta máscara de tiburón de látex, es, la elección favorita y más buscada, para aquellos amantes a las bromas, o para las fiestas de Halloween. Tiene la gran ventaja, de ser espaciosa, como para adaptarse a cualquier niño, o adulto. Este disfraz de pez, es uno de los más buscados en cuanto a máscaras, del 2022. Métele el miedo en el cuerpo, a quien se cruce contigo. Estas máscaras de tiburones, le dan miedo al más duro. Pasarás un rato estupendo, asustando a los amigos. ¿Cuál es la amenaza que se tiene sobre estos tiburones? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha catalogado al tiburón, como una especie cercana a ser amenazada. Esto se debe, a los números crecientes de actividad no regulada de pesca, que suelen ocurrir en áreas donde habita el tiburón. El tiburón es usado por propósitos culinarios, aunque existan algunos reportes que sugieren, que pueden ser venenosos. También se puede notar que su reproducción lenta, es un factor negativo, dado a que tiene un hábitat limitado que está compuesto por el arrecife de coral. La contaminación del arrecife, suele ser un gran problema, en lugares donde el ecoturismo no se practica. Hasta aquí este video, ahora por favor compártelo con tus amigos, para que ellos también se informen de la vida de estos escualos, y por sobre todas las cosas, conocer sobre el cuidado que tenemos que tener con ellos. Take care bro.